Muy buenas tardes. Modusil, Sistema de Bibliotecas, les da la bienvenida en esta oportunidad. Es un día muy especial porque tenemos un invitado que es de nuestra casa de estudios. Una de las mejores satisfacciones que tengo es poder invitar a exalumnos nuestros que hoy día están en el mundo laboral, que hoy día trabajan en lo que han estudiado y que comparten sus conocimientos con los que nos hemos quedado en esta casa de estudios. En esta oportunidad me refiero a nuestro buen amigo Renzo Silva, quien es comunicador por esta Universidad San Ignacio de Loyola. Él ha tenido una práctica desde muy joven en los medios tanto escritos como digitales y también en la actualidad se desempeña como cronista y además como comunicador. Además que tiene una práctica y una inclinación literaria. Entonces, como practica estas dos ramas del conocimiento, el mundo de la comunicación y el mundo literario, creo que la crónica es un buen matrimonio cultivado ya desde Gabriel García Márquez y de otros grandes escritores de la Belle Epoque. Entonces, yo lo invito a que esta tarde nos asombre con lo que trae en el bolsillo. Bienvenido, Renzo, y te escuchamos. Adelante. Bueno, Enrique, primero agradecerte la oportunidad de poder brindarme este espacio para hablar de un tema muy rico que imagino a muchos también les ha llamado la atención en su momento, les llama la atención quizás, que es la crónica. Bueno, mi nombre es Renzo Silva, como Enrique lo comentó, y tengo un tiempo ya en lo que son medios de comunicación, tengo experiencia en lo que son crónicas, también entrevistas, así que este es uno de los géneros más llamativos que perduran por el tiempo. y no hay nada más satisfactorio quizás que poder seguir hablando del tema, seguir expandiendo conocimientos sobre este género literario que marcó una época muchos años atrás y que aún sigue vigente gracias a los nuevos representantes de la crónica tanto peruana como latinoamericana. ¿Qué es una crónica? Muchos quizás se preguntarán. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las crónicas son un género literario, es un género del periodismo que siempre tiende a informar. Eso es algo que la diferencia de otros géneros, siempre tiene ese carácter de contar hechos, relatar situaciones que son reales, quizás a diferencia de las novelas, quizás a diferencia de otros géneros, por ejemplo, de las entrevistas, por así decirlo, o la poesía. Este siempre se caracteriza por ser, por tener un carácter de no ficción. Así que combina la no ficción, lo combina con recursos literarios que permiten darle mayor impacto del relato a los lectores. Particularmente, como Enrique lo comentaba en la introducción, es un género literario que en lo particular me llamó bastante la atención desde joven. Siento que es un género que nutre bastante a los que son y no son comunicadores, la verdad. Yo también soy un exaludno de la universidad. Y bueno, la verdad es que leer representantes de la crónica desde joven me ha ayudado a tener bastantes visiones, bastante diversidad de recursos al momento de querer redactar una que otra crónica. Son muy nutritivas. Como les comentaba, algunas de las características de las crónicas es que son relatos en los cuales el cronista, el reportero, el periodista, se inmersa, ingresa y relata toda una historia de principio a fin. Las crónicas se caracterizan por eso, por tener un espacio de tiempo también. que pueden ser, bien sea de primera o de tercera persona, son las licencias que a veces las crónicas periodísticas dan. Así que a veces hay crónicas que no parecen crónicas, que muchas veces uno lee y quizás dice no tiene como que el formato, no tiene el formato como para calificar como crónica, pero sí lo son. Como cada crónica es subjetiva por el hecho de que los autores varían su estilo de escritura, su estilo de interpretación, ello hace que, digamos, cada uno tenga un estilo diferente a las crónicas. Por ejemplo, acá mencionando una de las crónicas, uno de los cronistas más famosos es Truman Capote, que sin duda imagino que más de uno lo habrá leído en algún momento, quizás en la universidad o quizás fuera en sus ratos libres. sin duda él tiene una obra muy famosa, que es La sangre fría, que es una recolección de crónicas de un asesinato en Estados Unidos, que es como que una de las referencias más importantes en lo que es la crónica periodística. Fue hace muchas décadas, pero el estilo que le dio él, el caso del cual escribió, y también los recursos que él utilizaba para narrar un hecho muy fuerte, hicieron que se mantenga vigente hasta el día de hoy y para que sea también un referente en lo que son todo lo de crónicas, todo lo relacionado a crónicas. Como ven, bueno, algunos de los aspectos que yo comentaba de las crónicas, que son relatos, son relatos informativos, que ese es el punto más importante, que siempre va a ser informativo, siempre que deje de ser, de contener datos verídicos o reales, ya deja de ser netamente una crónica y pasa a ser una novela. En este caso también mezcla entre el objetivo y lo subjetivo, como comentaba, las crónicas siempre tienden a contar la verdad, a traer, a pegarse a los hechos, y lo subjetivo va del lado de que el autor es el que relata su estilo, los sucesos, él puede darle una interpretación que quizás varía un poco en cuanto a la tonalidad, la forma de contarlo, pero siempre tendiendo a pegarse a los hechos. Este tipo de géneros son muy reconocidos por el estilo del autor, uno se puede dar cuenta cómo escribe cierto autor o autora en particular, se puede mencionar, por ejemplo, uno puede darse cuenta de cómo son las crónicas, eran las crónicas de Gabriel García Márquez, o cómo lo son las de Lila Guerrero. Se nota mucho su estilo, tanto no solo en una publicación en particular, sino a lo largo de sus diferentes trabajos. Es un estilo marcado, así que ese tipo de detalles son los que los que hacen que la crónica, el peso del autor tenga bastante relevancia. Y como les comentaba, también siempre comprende un periodo de tiempo específico este tipo de relatos. Bueno, la crónica, la crónica es un cuento que es verdad, como diría, como dijo hace muchos años Gabriel García Márquez, lo que referencia a lo que trata de decir es que este tipo de géneros literarios, bueno, pueden darse libertades para contar algunas, un simple hecho, puede darse algunas licencias. En mi caso particular, hace muchos años, yo me acuerdo que que trabajé con un colega de la república, una crónica que nos, que no, bueno, a la cual nos habían enviado a hacer en Puerto Maldonado durante la expedición del Papa, una de las expediciones que, una de las visitas que tuvo, y en la cual, si bien inicialmente iba a ser un reportaje, terminó siendo una crónica al momento de conocer las voces de testigos, de feligreses que vivían de una manera muy particular esta visita del sumo pontífice. Es un poco complicado decir que hay un estilo en particular para las crónicas porque, como comentaba, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su estilo de escritura, y bueno, este, eso, eso es lo que lo hace más rico, por así decirlo, este, podemos ver que hay autores que prefieren utilizar recursos ya muy literarios, eh, darle quizás un orden diferente a lo que eran las situaciones, pero siempre siguiendo lo que es los hechos verídicos, el hecho informativo, así que, eh, como les comentaba la, la crónica, bueno, eso está marcado mucho por el sello del autor, el sello del escritor, de cómo, de cómo, de cómo es su estilo de escritura. ¿Por qué sigue vigente la crónica? Es algo que, hoy en día, muchos se preguntan en los medios, es algo que, es un género que, quizás no se ve con tanta frecuencia, les soy sincero, dentro de los medios de comunicación, a veces lo pueden ver en revistas, muy, no tan frecuentemente en, en los diarios hoy en día, quizás por la premura de los cierres, quizás por la, la, la rapidez por la cual piden los, este, las informaciones y los horarios de cierre, así que, es, siempre, siempre se ve como que esa, ese recelo de algunos hacia la crónica, hacia aquellos que tratan de, de, redatar con este estilo, porque, bien, si bien toma bastante tiempo, es como que un recurso que ayuda a mantener vigente, a que, a darle un valor adicional al, al periodismo, es muy diferente leer una noticia de, de un suceso fatal, contado de una manera simple, a quizás darle el enfoque de, de la historia de una de las víctimas y por qué, y por qué, por qué un suceso lo afecta para siempre, con recursos literarios, así que, es algo que, que le da mucho valor adicional, a mi parecer, que la, lamentablemente, no, no se, no se ve tanto en las salas de redacción hoy en día, con la llegada también del mundo digital, ha hecho que, no, que este género no se vea tan frecuente como quizás debería ser, pero, pero igual, eso es lo que lo hace mantenerse vigente. Como les comentaba, rescata las vidas, da certificado de existencia en un mundo muy vertiginoso, este, justo haciendo mención, hoy en día vemos que hay webs en todos lados, con noticias de toda clase de tipo, a veces noticias que, artículos que quizás no, no tienden a ser tan periodísticos, y muy difícilmente encontramos textos, artículos que van ligados a la crónica. Eso es lo que lo hace cada vez, se pierde un poco de espacio dentro, en este mundo tan fragmentado del periodismo, pero, pero sigue siendo muy, muy importante, muy vital, porque es lo que marca la diferencia, tanto la, su estilo, como la manera como expone una situación. Podemos ver diferentes tipos de, de crónicas hoy en día, si bien hay crónicas literarias, también hay, se pueden ver crónicas tanto del mundo deportivo, del mundo del espectáculo, crónicas de algún suceso policiaco, en particular, pero bueno, eso también depende mucho del, del estilo del autor, del periodista, de cómo recoge los, la información acerca de un suceso, y también de las fuentes, porque siempre, sí es muy importante considerar que para hacer una crónica, si bien el, el relator, el periodista, es el, la principal, es la principal, el principal punto de vista que hay, las fuentes son, hacen que este tipo de géneros, sigan siendo parte del periodismo, como diría Martín Caparrós, el mayor reto para hacer crónicas consiste en aprender a mirar lo que ya conocemos hasta dar con la historia, justo como lo comentaba hace unos momentos chicos, este, es muy diferente hacer una noticia sobre, digamos, un terremoto que pasa en algún lado, o algún hecho desastre natural, a contarlo desde la, desde el lado de las víctimas, desde el lado que quizás algún sobreviviente, y darle un poco más de, de sentido a lo que, a la historia, a la triste historia que, que la, que la persona que, de la que se escribe está pasando. toma mucho tiempo, toma mucha creatividad también, y bueno, no es, es un poco complejo para, para ser honesto, pero siempre es importante porque le da ese toque adicional para que el lector, para, tanto para el lector como para la persona de la que se escribe. y bueno, este, hay algunos ejemplos de, de cronistas, de crónicas que a mí me llaman bastante la atención, no sé si alguno habrá leído alguno de estos autores, los conocerá, estará familiarizado, creo que, creo que, no puedo, no puedo dejar de mencionar que Enrique siempre es un asivo lector que siempre recomienda textos tanto crónicas como novelas, así que, imagino que sí, sí los habrá hecho adentrarse un poco en lo que es el mundo de la crónica. Dentro de los ejemplos que, de los cuales, de los cuales voy a hacer mención, está el de Gaita Lece, es una crónica muy, muy famosa que hoy en día es también una de las referencias más recordadas, bueno, una de las referencias más habituales en lo que es la carrera de periodismo, que es Sinatra está refriado, una obra que si en algún momento, si no la han leído, de verdad, les recomiendo darse un momento para poder apreciarla porque es muy nutritiva, es un caso de un, es una crónica de un personaje que si bien no es una crónica de las cuales yo comentaba como quizás deportiva, quizás de espectáculos, quizás de literaria, es de un personaje famoso de la cual quien no se deja acercar habitualmente, quien no se deja acercar habitualmente y bueno, es una delicia de texto, la verdad. una de entre todas las crónicas que menciono también, hay una en particular que siempre, siempre reacciona en mi cabeza cada vez que lo lea, que la leo, que es crónica de Chernobyl de Belana Ledsevich, que una autora muy famosa por escribir sobre los rezados del accidente nuclear en Chernobyl cuyo cuyo texto es un libro que se supone empezaba con crónicas semanales en un diario y que poco a poco empezó a a formarse un texto tan rico que decidieron que hace un compendio y volverlo volverlo todo un libro así que sin duda es una autora muy que tiene un estilo muy fuerte muy muy llamativo también y que sin duda si es que en algún momento lo pueden leer quizás habrán visto alguno en su momento la novela Chernobyl que está basada en parte a lo que Belana Ledsevich escribió así que sin duda es uno de los una de las publicaciones que marca marca cualquiera que lo lea otro de las de los textos que puedo mencionar es de Gabriel García Márquez que es Asalto al Palacio que bueno es una crónica también muy muy rica sobre un hecho un ataque que hubo en Nicaragua que sin duda no no pueden dejar de leerlo si es que les gusta la literatura si es que les gusta están metidos en el periodismo o bueno en las comunicaciones en general es una crónica que 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 se considera hasta el día de hoy una de las de las referentes en lo que es el la crónica a nivel latinoamericano así que sin duda van a poder disfrutar de inicio a final toda este de este de toda esta publicación Lila Guerrero bueno justo lo había mencionado hace poco es una de las cronistas latinoamericanas más más famosas por así decirlo por su estilo es muy una de las autoras que sin duda alguna han hecho que el que la crónica periodística siga vigente hasta el día de hoy le dan bastante resonancia a sus textos hace poco yo estaba leyendo una uno de sus libros que es plano americano que son perfiles y también crónicas y y bueno el detalle que le da a las situaciones que a veces uno piensa que no puede conseguir o bueno el trabajo investigación para conseguir cierta información se ve que es que ha sido muy exhaustivo eso es muy importante también dentro de las crónicas a veces quizás no se consigue tanto un un buen apoyo un buen respaldo de fuentes ni un buen ni se hace un buen trabajo de investigación y eso hace relucir que una crónica se vea un poco más desinflada que otra en comparación si leen a Leila Guerrero y lean el hombre del telón de verdad les va a encantar ella es una de mis referentes en lo que es crónicas periodísticas en la actualidad ha venido varias veces al Perú y siempre deja bastantes enseñanzas siempre deja es es bastante es muy abierta en lo que es dar a los otros enseñanzas literarias no es uno se queda siempre sorprendido acerca acerca de sus textos así que de verdad si pueden leerlo en algún momento sé que van a disfrutar esa esa lectura y bueno a nivel nacional podemos ver diferentes autores ahorita nombro a Santiago Roncabliolo porque es una de las crónicas que uno de los cronistas que que también llama la atención la obra que él publicó el botcheador de las orejas perfectas sobre la vida de un botcheador peruano es también uno de los referentes a nivel latinoamericano él tiene varias obras pero que son novelas también pero esa crónica en particular van a sentir que que es un buen inicio para lo que es adentrarse al mundo de las crónicas quizás a veces no uno está acostumbrado a ver noticias tanto en internet muy ya no tanto en papel pero si pueden traten de de buscar referencias que son crónicas crónicas periodísticas que si bien no salen tan a menudo no lo van a ver tampoco dentro de los de los diarios del día a día pero sí en revistas en semanarios y son contenidos que bueno también tienen un como al ser un valor tener un valor especial son contenidos que quizás tienen un costo diferente pero vale bastante la pena poder nutrirse de este tipo de de publicaciones y bueno este de mi lado quería agradecer a Enrique él me conoce bastante de por las conversaciones literarias que que tenemos hemos tenido también en su momento hay mucho hay mucho dentro del mundo periodístico que se ve quizás la vorágine como como comentaba hace un momento impide que que no se pueda no se puedan ver textos de esta magnitud de a veces porque son textos que implican bastante trabajo de investigación bastante lectura y bastante creatividad creatividad de los autores pero sí los invito a que a que puedan tanto buscar referencias de cronistas peruanos y latinoamericanos o de otras partes del mundo y nada también espero que si tienen alguna pregunta adicional o quieran compartir quizás algunos autores que le gusten bienvenido gracias Rezo entonces viene la parte más más importante que son las preguntas a ver las pueden hacer a viva voz o las pueden escribir por el chat y no se olviden por favor de responder la encuesta que está en que está en en línea también ya por favor adelante alguna pregunta para yo voy a adelantar una sí hay una pregunta de Fernando Rivero perfecto adelante Fernando te escuchamos qué tal buenas tardes ya casi buenas noches la verdad muy muy entretenido todo lo que has hablado acerca de las crónicas dos referentes como Martín Caparros y sobre todo Lila Guerrero que los destacó bastante mi pregunta va por el lado justamente de que si es que no estamos en el lugar de los hechos y la intención de escribir una crónica ya con algo no sé por ejemplo un partido de fútbol aunque me parece un poco complicado es posible hacerlo tal cual como si alguien estuviera en el lugar de los hechos o sea darle la misma sensación o qué herramientas utilizar para al menos llamar la atención del espectador ¿Qué tal Fernando? bueno entre todo buena pregunta este si bien si bien hoy en día con todas las herramientas digitales que se tienen a la mano uno puede hacer florecer textos como si estuviera en cierto lugar se puede se puede hacer pero no no de una no con un nivel de precisión no con un nivel quizás de este de investigación que te da el hecho de estar dentro de estar en el mismo lugar de los hechos como mencionabas una crónica de partido por ejemplo a veces te cuento del lado del lado que me ha tocado ver dentro de los medios que a veces los chicos algún chico de deportes no podía no podía ir a un partido o iba la mitad de un partido y el resto lo terminaba dentro de la sala de reacción y siempre pasaba una que otro detalle del cual al final terminaba integrándose bien sea por el hecho de tener una otra persona un otro apoyo dentro del estadio que en estos casos a veces son los fotógrafos los fotógrafos a veces son como que unos ojos adicionales para los reporteros los cronistas en el caso de los cronistas lo ideal sería que siempre estén en el lugar de los hechos hasta el minuto final porque es es ahí donde pueden nutrirse mejor de información respecto a a lo que lo que quieren plasmar y bueno también eso les ayudará a tener una mejor noción de qué recursos literarios utilizar es como decir que quizás tú quieras escribir sobre un partido que va a haber pero lo haces de la sala de reacción sin quizás no tener toda la información de lo que sucede quizás perdiéndote algún detalle que ocurra dentro del lugar y sin también quizás sin contagiarte de lo que sucede en aquel momento por así por así decirlo no sé que haya haya el público esté eufórico y bueno desde la televisión no siempre se puede se puede ver eso desde las redes sociales se puede ver quizás pero no de una manera no no de una manera tan precisa como lo que es cuando uno está en el mismo lugar de los hechos se podría hacer se puede utilizar también recursos literarios pero siempre creo que es mejor cuando el mismo periodista está en el mismo lugar y te puede encontrar una voz adicional que pueda que pueda quizás una fuente que pueda darle más potencia a su relato al final gracias otra pregunta por favor yo voy a lanzar la mía Capote ¿crees que a sangre fría ha hecho una crónica o en realidad es un nuevo género o en realidad ha hecho un mix porque es un genio ¿verdad? ¿no? es un genio le tomó mucho tiempo el hacer ese libro lo acompañó la la autora de Muerte de un Ruiseñor ¿no? o sea que este lo tomaban los aldeanos la granja de ese pueblo no lo tomaron en serio ¿no? entonces pensaban que estaba ahí tonteando pero él con esa manera simpática digamos o insignificante tomaba datos muy certeros ¿no? muy gastaba miedo sí exacto porque preguntaba cosas que eran demasiado si tuvo a los asesinos ¿no? o sea era algo nuevo ¿no? tomarles y ojo que él no es un policía o sea no es nadie de y tan es así que terminan en la silla eléctrica ¿no? terminan ya no se hace ese tipo ¿verdad? ese tipo de crónica ese tipo es demasiado truculento creo que no no hay autores porque Leila Guerrero lo hace de artistas de pianistas ¿no? de de gente pero que que no hay cometido esas atrocidades ¿no? o sea y el único que recuerdo es que el bueno de Gabriel García Márquez con algo del noticia de un secuestro noticia de un secuestro claro ¿no? ese sí es genial ¿no? o sea porque es es mitad mitad literatura mitad ¿no? porque este nunca olvidaré cuando eh la una la hija del presidente de Colombia le dice a los a los sicarios que la tienen presa que ella no cree en Dios y los sicarios la veían como un monstruo ¿no? como una persona no podía creer en Dios o sea eso me pareció muy interesante ¿no? o sea el el abismo cultural que hay entre las clases estos este secuestradores y y la víctima ¿no? era era un abismo terrible ¿no? pero ya no se hace ese tipo de crónicas ¿no? eso ya esa era mi pregunta se siguen haciendo ese tipo de crónicas tan 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 acuciosas acuciosas a ese nivel de bueno de detallismo no me parece que ya no se ha visto ya no se replica tanto en estos días Enrique como comentabas por ejemplo el caso de de Guerrero ella ella se enfoca más que todo al tema de cultural a veces de artistas tiene tiene también una recopilación de perfiles de de dictadores latinoamericanos que es muy llamativo pero en cuanto a la crónica a ese nivel no no bueno por algo también Capote es uno de los referentes por ese nivel de 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 poder contar un hecho que que muy difícilmente hoy en día alguien alguien se atreve a contarlo o detalles que no no siempre no siempre uno lo espera leer inclusive si no me equivoco en A Sangre Fría la la bueno la publicación de A Sangre Fría ayuda también a la investigación policiaca para dar con los bueno con los captores con los con los asesinos es o sea a ese punto de inclusive hacer el trabajo del policía pues hoy en día es un poco difícil de de ver bueno bueno estuve pensando que Leila Guerrero Guerreiro visitó la universidad en dos oportunidades lo mismo Caparrós creo en una nada más o en dos o en una con toda seguridad porque yo lo recibí y este pero me estaba acordando de Roncayolo que tiene también en la quinta espada tiene toda una serie de entrevistas de que trata de cultivar ese género ¿no? de la crónica ¿no? es un es un un escritor muy avispado ¿no? o sea él es este tiene una inteligencia muy rápida y claro y y le va bien ese ese tema ¿no? le va muy bien ese tema pues bien nosotros estamos muy a gusto créennos por favor espero que hayan respondido la la encuesta y te damos un aplauso virtual porque acá no tengo como en el en el mundo del cine o del espectáculo aplausos ¿no? no hay acá aplausos tampoco hay este lluvia de sino que más bien lo que hay es un gran agradecimiento por tu disposición y generosidad y también de ver que estos géneros están que han mutado que han cambiado y que y que gracias a esa bibliografía que nos has acercado podemos gustar de de este tránsito entre literatura y periodismo ¿no? porque es una cosa híbrida ¿no? que está a medio camino no es una no es solamente información sino que también es deleite ¿no? porque hay una presentación ingeniosa del caso ¿no? sobre todo en Gabriel García Márquez y me imagino en Caparrós también y en Guerreiro también de este que nos hacen conocer más a los personajes ¿no? a las personas que han sido que han que han sufrido alguna catástrofe que han sufrido o que han vivido un hecho que que en verdad es este fuera de lo común y muy reconocido entonces este invitar a nuestros estudiantes a los jueves culturales que van a solamente voy a decir solamente los temas a abuelo ¿no? no voy a decir quienes hablemos del podcast una experiencia sonora para llevar un mensaje el otro es una aula invertida otro jueves ¿no? gamificación y más por una experta Carolina Ceijas criollismo y nación la música criolla en la primera mitad del siglo XX en Lima por Luis Luis Gómez un experto de música criolla religiosidad colonial de las órdenes religiosas ¿no? peruana que que estuvieron afincadas aquí en Perú y repensando lo popular después este y ya para abusando un poco del espacio que nos da que nos da Renzo los clubes de lectura de Stephen King están abiertos con la milla verde club de lectura del exorcista de William de William Bletty club de lectura de narradores peruanos del siglo XX y taller de narrativa creativa todo esto se pueden inscribir vía al ROGAP ¿no? y en por Infosil vean cuál se les ajusta cuál les interesa alguno habrá que llame su atención y entonces que no sea la última vez Renzo que que te deseamos mucha suerte en tus estudios porque sé que vas a viajar también quieres tentar fuera y entonces como buen ex alumno de la USIL eres alumno del mundo así que nos vemos muchas gracias por ese gusto de escuchar todos tus logros muchas gracias Enrique gracias a todos gracias 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 a Susana y a y a Mónica también por el apoyo gracias a todos gracias a todos